Hola amigos de Linches, si como están, como se encuentran, yo me encuentro bien, me encuentro feliz y quiero que vean donde me encuentro, así es amigos, me encuentro en el estadio Rodrigo Paz Delgado, les dejo una pequeña tomita ahí de la casa del rey de la Copas Ecuatoriana Liga Deportiva Universitaria, el día de hoy nos encontramos aquí acreditados por la Liga Pro Ecuador para el partido entre Liga Deportiva Universitaria y Centro Deportivo Olmedo, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue un empate 0-0 en la primera fecha, esta Liga Pro Belcris 2021 en la ciudad de Rivamba, si no me equivoco, con un gol anulado a Viorcaef Reasco, pues espero un gran partido el día de hoy, Olmedo no está en su mejor momento, Liga Deportiva Universitaria viene, se podría decir regular, por lo que pasó contra 9 de Octubre, entonces veamos que pasa el día de hoy, yo le doy mi voto de confianza a Liga, creo que el día de hoy Liga Deportiva Universitaria puede ganar 3-0 Liga de Quito puede ganar 3-0, pero fútbol es fútbol y nunca sabe lo que pasa, entonces amigos quiero agradecerles también por todo el apoyo, porque sin ustedes nuevamente no estaríamos aquí, no estaríamos en cancha, me están ayudando demasiado en mi sueño Y nada, suscríbanse al canal, perdón por estar inactivo amigos, luego les explicaré un poco de eso, suscríbanse al canal, denle like, comenten, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos Yo soy Camilo, y esto es El hincha ese Y bueno amigos, vamos a ingresar a nuestro sitio, periodistas acreditados, y ahora si amigos, por la Liga Pre-Ecuador, bienvenidos a la casa de Liga, el estadio Rodrigo Paz Delgado Y bueno amigos, ya salieron a calentar los jugadores, podemos ver a los hombres de Liga Deportiva Universitaria Y a los jugadores del Centro Deportivo Olmedo, ya falta de justo media hora para el inicio del compromiso, podemos ver este bonito cielo aquí en la capital del Ecuador En el sector de Ponciano, en el estadio Rodrigo Paz Delgado ... Aaaa, m SPD ... .... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo creo que si las cosas siguen así. Y... Los dejaré sus redes en la descripción. Y listo. Recuerden, pasión futbolera C, la mejor tengo a B Deportes. Y bueno amigos, empezó el segundo tiempo. Es muy importante para Liga en ese caso. Bueno amigos, aquí les quiero mostrar un poco... No, sin ofender ni nada, no. La triste realidad de Olmedo. Porque todos sabemos que Olmedo está pasando por un momento dificilísimo. Miren, creo que vean esta imagen. Los suplentes de Olmedo. Los suplentes de Olmedo son todos esos. Son tres, cuatro filas de suplentes de Liga Deportivo Universitario. O sea, tienen hasta para un equipo B. Pero, si nos vamos acá al lado de Olmedo. Podemos ver que solo tiene tres suplentes. Bueno, con... En que acaba de entrar cuatro. O sea, si imaginan eso, es una situación difícil la de Centro Deportivo Olmedo. Y el marcador sigue uno por cero para Liga Deportivo Universitario. Esperemos se puede apreciar bien así. Uno por cero para Liga. Entonces amigos, esa en realidad es la triste realidad. Está viviendo el cuadro del ciclón en este momento. Y bueno amigos, minuto 15. Este segundo tiempo, Olmedo acaba de tener una situación peligrosa. ¿Saben qué es lo que estaba buscando Olmedo? Olmedo está en este segundo tiempo algo parecido a lo que yo vi versus Gremio. Aguantando y esperar el error de Liga. Y cuando Liga cometa la equivocación. Hacer una contra por las bandas. Y tratar de meter el balón al corazón de Daria. Ahí están esperando tres hombres y uno atrás de rebote. Y la defensa se queda en su zona por una posible recuperación de Liga. El segundo tiempo está igual, igual. Está tú a tú. No tengo mucho que decir porque apenas van 15 minutos. Pero yo creo que un golcito más y vamos a ver este segundo tiempo. Y bueno amigos, se registra el 2-0 de Liga a mano de Totín Amarilla. Doblete de Totín, la bajó de pecho. Centro perfecto, eludió un defensa y bombazo. Lo reventó a Gabriel Ceballos. Y se pone a ganar 2-0 Liga Deportiva Universitaria aquí en Casa Blanca. Ampliando la distancia, pero yo creo que aún no se puede relajar. Porque Olmedo, Olmedo está despertando. Olmedo está atacando. Pero Liga, pero Liga está ganando amigos. Con doblete de Luis Totín Amarilla. Gol de Liga amigos, gol del Chavito Cruz. Un gol como lo sabemos ver, un gol clásico del Chavito Cruz. Desbordando por la banda, metiéndose casi al punto del palo. Y mandándole cortita al portero. Yo dije, yo dije al principio del video, lo pueden revisar si desean. Liga Deportiva Universitaria, el día de hoy gana 3-0. Y eso está siendo a falta de 30 minutos para que se culmine este encuentro. No les puedo pasar los goles, obviamente, por cuestiones de derecho de autor. Pero Liga ya está goleando en su casa. Y bueno amigos, con este tono, con el canto de la hinchada, yo te daré. Porque hubo gol de quién? De Jefferson Arce. Se los dije al inicio del video. Jefferson Arce, le tengo fe. Jefferson Arce marcó su gol. El balón pasó la línea del gol y el partido se acabó. Pero Liga Deportiva Universitaria acaba de ganar 4-0 frente a Olmedo. La verdad, un gran partido de Liga, yo lo dije. Un gran partido de Liga. Olmedo creo que no mereció... No, perdón. Creo que Olmedo mereció más. Porque lo intentó, pero simplemente no le salió. Lo de Liga Deportiva Universitaria, simplemente merecidísimo. Gran partido de Liga. Gran partido de Liga. Recordamos que se le viene Sudamericana. El próximo partido es el día sábado. En el Estadio Olímpico de Tahualpa. Frente a Universidad Católica. En condición de visitante. Partido duro también. Pero que estos tres puntos. Y si sabe cuidar el gol de diferencia. Le pueden servir muchísimo, muchísimo al final de esta etapa. Para la tabla de la segunda etapa y la acumulada. Entonces amigos, feliz de que haya ganado Liga Deportiva Universitaria. Me despido con esta linda toma del estadio. Recuerden suscribirse, darle like. Activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Síganme en mis redes. Se las dejaré acá abajo. Yo soy Camilo y esto fue El hincha este. Síganme en mis redes sociales. 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 Síganme en mis redes sociales.